Bueno, pues nada, no empiezo cuando me tocaba ya terminar, pero también va a ser bastante rápido. A ver, la charla esta es bastante técnica y va a ser unos pequeños apuntes para aprender cómo hacer scripts de migración, aunque esa es una palabra muy genérica, pero aquí no estamos hablando de migrar de una versión a otra. Eso ya hubo una charla que di en su momento con las pautas. Aquí quiero un poco introduciros un mecanismo que tenéis, y paso directamente a la siguiente, en el que podemos utilizar esos scripts de migración para hacer algunas tareas en las que nosotros incluso dentro de la misma versión, esa versión 8 que os gusta, pues podemos evolucionar nuestros módulos y cambiar la estructura de datos porque haga falta para acomodar las nuevas funcionalidades. O bien ocurre que estamos juntando de varias fuentes, de módulos, de tal, y nos interesa integrar algunas cosas o añadir alguna funcionalidad que requiere de algunos datos. Y por último también podemos incluso automatizar algunos procesos que tenemos que hacer de mantenimiento en nuestras bases de datos vía estos scripts. Bueno, ¿cómo funcionan? Pues lo que ocurre es que esto es un mecanismo que el propio Odoo tiene ya integrado, no es algo que tengamos que utilizar librerías, de poner, como es extra y demás. Lo tenemos ahí, os incluyo la ruta, si tenéis interés, del código fuente que ejecuta esta maquinaria de migración y lo que ocurre es que se activan bajo ciertas premisas. Y bueno, pues lo que nos van a permitir es manipular datos con el cursor de la base de datos. Así que podemos llegar a hacer incluso un entorno para programar con la API de Odoo, pero normalmente esto va pensado para utilizar a bajo nivel de base de datos para hacer operaciones masivas. Bueno, ¿cuál es la estructura? Pues nosotros tenemos la carpeta de nuestro módulo, que puede contener los códigos fuentes, con la carpeta models, etc. Y debemos incluir una carpeta que se llame migrations. Este nombre debe ser así específico, porque es el que se utiliza por convención. Y luego dentro de esa carpeta podemos establecer tantas carpetas como versiones que queramos que tengan los scripts de migración. Porque la manera de activarlo es eso, cambiando la versión de nuestro módulo. La versión que se pone en el manifiesto del módulo es la que va a activar el mecanismo de migración. Con lo cual, si nosotros, por ejemplo, estamos en una versión que tenemos declarada en el manifiesto 1.0 y creamos una carpeta llamada 2.0, entonces cuando cambiemos la versión de nuestro módulo a 2.0, ejecutará esas. Imaginaos que tenemos una entre medias otra carpeta llamada 1.5, esa también la ejecutará, porque lo que hará será ir ejecutando hasta llegar a la versión actual que pone el módulo. Dentro de esa carpeta puede haber hasta tres archivos, vamos, tres tipos de archivos, mejor dicho. Puede haber el número que se quiera, pero van a llevar una regla. Tienen que tener una nomenclatura en la que la palabra pre debe ponerse para aquellos scripts que se quieran ejecutar antes de que actualices el módulo a lo que tengas ya en tu nueva versión. Si se pone la palabra post, lo que se hace es ejecutarse después de que se haya actualizado lo que es la actualización y ya la estructura de datos sea la nueva. Y por último tenemos una que se añade en esta última versión, en la 10, esta no estaría disponible en versiones anteriores, que es con la palabra en como prefijo. Con esto lo que ocurre es que hasta que no se actualicen todos los módulos no va a saltar este script. Puede tener sentido en una operación que deba hacerse al final del todo de la actualización. La nomenclatura de versiones puede utilizarse la corta, omitiendo la versión grande del propio DOOT, 9.0, 10.0, 8.0, o puede hacerse completa. Si no se hace completa y tú tienes ese script en una 8, en una 9, en una 10, se ejecutará en todas. Por eso yo soy más partidario de poner un esquema completo de numeración. Pero bueno, es opcional. Sobre todo esto es lo que acabo de comentar y vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un archivo de estos, sea el que sea, se espera encontrar un método que se llame migrate y que se le pasan dos argumentos. CR, que es el cursor de la base de datos, y versión, que es la cadena de la versión que tiene el módulo en el manifiesto para, por si acaso nos interesa, no, perdón, la que tiene el módulo en el manifiesto, no, de la que está ejecutando la migración. Es decir, la de la carpeta que hemos visto antes. De esta manera podríamos hacer condicionalmente el activar ciertos cambios o no dependiendo de esa versión. Poner un control de flujo. Bueno, pues fijaros, aquí es un script muy simple en el que yo utilizo el cursor para ejecutar una sentencia SQL que es cambiar una columna de nombre. Esto tenemos otra forma de hacerlo, pero como ejemplo rápido nos vale. Y así ya lo que vuestra imaginación pueda volar para hacer los cambios que hagan falta. Tenemos como apoyo para estos scripts una librería que se creó bajo el alero de OpenUpgrade, pero que se ha extraído y esto sí que tendríamos que instalar esta nueva librería, pero está disponible en PyPy y con Pipis, lo tendríamos, que lo que nos ofrece es una serie de métodos útiles para hacer tareas habituales. Bueno, pues ¿qué nos podemos encontrar? Pues por ejemplo un método que nos gestiona lo que supondría renombrar un modelo. Antes se llamaba Pepito y ahora queremos que se llame Juanito, pues ejecutamos rename models de Pepito a Juanito y ya está. Y lo tenemos hecho con lo que implica por detrás de tablas, etcétera, sin tener que complicarnos en esa estructura. Otra para renombrar XML y DS, otra para convertir columnas que eran float a enteros, una para cambiar many to ones a many to many, o one to many, lo que queramos. Como os digo, tenemos muchas funciones útiles y que lo suyo es que le echéis un vistazo directamente a lo que tiene. Bueno, ¿por qué sale eso ahí? Ya, ya, pero si más rápido le eches. ¿Qué es eso que aparece ahí? Ah, vale, parte del ejemplo que viene ahí. Bueno, pues otros mecanismos interesantes que no son en sí de estos scripts de migración, y con esto termino, es por ejemplo lo que os comentaba, otra manera de renombrar una columna directamente en nuestro código, es incluir el atributo all name en nuestra declaración de campo. Pues si ahora se llama name2, ponemos name2, fields, el tipo que sea, y le pasamos el atributo all name con el viejo nombre, y Odoo se encargará de hacer ese renombramiento automáticamente y de que no perdamos datos. Y después hay otro mecanismo que es el de los hooks. Hasta la versión 8, cuando nosotros instalábamos un módulo, también se ejecutaban estos scripts de migración, pero se le pasaba la versión vacía, una cadena vacía, y era el mecanismo para hacer algo al instalar. Ahora se han incluido estos mecanismos que es para antes de instalar un módulo, después de instalarlo o al desinstalarlo, que también a veces es importante que sí, que contemplemos que al desinstalar un módulo, deshaga algo que ha quedado hecho y de esa manera dejemos limpiar la casa. Y ponía ahí un ejemplo de un sitio donde se utilizan esos hooks en un módulo de la OCA. Pues ya está, nada más. No sé, preguntas que no creo que... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video.